Con la tesis denominada la Radio Ondas Quevedeñas en el Desarrollo Formativo de la Niñez de la Ciudad de Quevedo, obtuvieron su título de doctores en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Loja, Humberto Alvarado Prado, Daisy Espinel de Alvarado y sus hijos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel. Se habían graduado conjuntamente con sus papás de doctores en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Loja y en esas circunstancias solicitamos una copia de la tesis. La tesis doctoral contiene 200 páginas, de las cuales solo 74 corresponderían a la investigación del tema, el resto de hojas serían anexos. Bajo estas consideraciones, Fausto Moreno, docente universitario y candidato a asambleísta provincial, en ese entonces presentó una denuncia. Se habían graduado cuatro personas con una tesis que no ameritaba para un título como el doctor en Ciencias de la Comunicación. En esas circunstancias solicitamos alguna información adicional, la que fue en cierto modo no entregada. El denunciante solicitaba en ese entonces la documentación respectiva para que en caso de comprobar si irregularidades se tomaran las acciones penales en contra de los autores y cómplices de la infracción. Tengo entendido de que la Universidad Nacional de Loja se ofreció en un momento dado un programa de doctorado en Ciencias de la Comunicación y ellos se aprovecharon de esa circunstancia para graduarse. La carrera doctoral de los Alvarado se habría realizado en Guayaquil entre 1998 y 2000, pero la tesis fue presentada y aceptada en el 2005. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.